Los esfuerzos de barra autoperforante son ideales para aplicaciones verticales y rocintales en cualquier tipo de suelos, pero el proceso de instalación es más conveniente para condiciones de terreno inestable. La inyección de lechada a través de la barra autoperforante durante la instalación mejora la integridad del suelo circundante y reduce los tiempos y costos totales del proyecto. La instalación de la barra autoperforante proporciona una estabilización rentable para un sinfín de problemas geotécnicos. Los equipos necesarios para instalar barras autoperforantes son más bien escasos. Solo necesita una plataforma de perforación DEI, una planta derechada portátil, barras autoperforantes y las herramientas adecuadas. Las perforadoras para roca TAI ofrecen gran eficiencia en obras de instalación, de refuerzos y micropilotes en todo el mundo. Nuestra plataforma de perforación incorpora la animadora tecnología TAI, que incluye componentes para perforar rocas y suelos más resistentes y la acción de los cabezales giratorios dobles TAI se adapta fácilmente para alcanzar posiciones de perforación altas, bajas y estrechas. Estas barras exclusivas presentan un roscado continuo que posibilita el corte y acople en cualquier longitud. Las barras autoperforantes también pueden cortarse en tramos cortos para su uso en trabajos de altura limitada y con equipos de perforación pequeños. Existen varios tipos de brocas disponibles que pueden utilizarse con las barras autoperforantes. Desde arcilla blanda hasta rocas sólidas encontrará una broca diseñada para garantizar la penetración de las barras autoperforantes bajo cualquier condición de perforación. La planta derechada es tan importante como la plataforma de perforación. La descarga derechada penetra en el suelo tanto o más que la broca de perforación. La penetración de la lechada mejora el suelo circundante y refuerza el sistema de barras autoperforantes, lo que brinda una clara ventaja frente a otras técnicas de refuerzo del terreno. Se requiere un mezclador con alta velocidad de corte para instalar las barras autoperforantes. Es fundamental que la lechada se mezcla correctamente y que se hidraten todas las plaquetas de cemento. Se recomienda una presión de bomba de 100 bar para la instalación de barras autoperforantes. Esta alta presión penetra el suelo y evita que la broca se obstruya. Solo deben utilizarse las proporciones indicadas de cemento y agua potable limpia para producir la lechada de perforación aguada y la lechada de perforación espesa. Se inicia el flujo de lechada de perforación aguada y se comienza con el pozo. La lechada aguada impregnará el suelo circundante y actuará como un eficiente fluido de perforación. Debe controlarse constantemente en caso de que se produzcan retornos de lechada. Un compañero de trabajo debería utilizar una pala para remover detritos de perforación y el exceso de lechada en el parte superior del pozo. Si se detiene el regreso de lechada, interrumpa la perforación y el trabajo en el pozo hasta que la lechada regrese a la superficie. Antes de agregar una barra autoperforante nueva, repase el pozo dos o tres veces para que quede despejado y luego coloque la nueva barra autoperforante en el alimentador de perforación. Cuando el pozo alcance la profundidad diseñada, detenga el avance y repase la mezcla de lechada final. La lechada de perforación espesa se utiliza para completar la instalación. Hunda las barras entre tres o cinco veces o hasta que la lechada expresa regrese limpia a la superficie. Siempre debe prestarse atención a la perforación y al proceso de lechada. Una vez que la lechada estructural final llenó el pozo, debe desenroscarse la barra autoperforante final y pasar al siguiente pozo. DAI fabrica la plataforma de perforación más avanzada en la industria de la construcción. Nuestras perforadoras fabricadas en los Estados Unidos se diseñaron específicamente para una instalación eficiente de refuerzos y micropilotes a través de barras autoperforantes. DAI fabrica la plataforma de perforación más avanzada en la industria de la construcción. DAIVAPANA DAI fabrica la400. Gracias por ver el video.